Hola, bienvenidos de nuevo al programa. Hoy quiero hablar sobre una noticia que ha sido noticia y no es noticia. Y esto viene un poco a explicar un poco la situación que tenemos en la fotografía analógica y, bueno, en general, en todo tipo de noticias. Hace unos días salió la noticia en redes sociales, yo lo vi en Twitter, que Roliflex volvía a fabricar una cámara TLR, que es Twin Lens Reflex, una... no sé cómo se explica en castellano, no te sé decir. Bueno, básicamente que tiene dos objetivos. Todo el mundo sabe lo que es una Roliflex, de hecho tengo aquí una Rolicor, que es básicamente la marca económica que tenía Roliflex en su día. Y ahora me pasa que no sé cómo se quita esto, así. Básicamente esto es una Roliflex y se anunciaba que venía de nuevo, que venía en 2023, venía nueva Roliflex. Y yo que estoy en las noticias en el mundo del sector analógico, veo cantidad de cosas a diario que a veces pues huelen raro o tienen buena pinta o cosas así. Y yo vi la noticia, vi que era una cuenta en Instagram, el anuncio que tenía tenía una pinta bastante rara. Se anunciaba el 20 de abril, que en inglés se pone 420, que es una numeración que se usa mucho como referencia a la gente que fuma hierba. Y me pareció todo muy raro. Y empecé a leer un poco más y salía la gente, lógicamente se empezó a tirar de los pelos, que volvía a Roliflex, ¿qué va a pasar? Y empecé a leer un poco más y las cosas que decía que la cámara iba a tener era un poco utópico. Era una DTLR, o sea que iba a ser una cámara TLR pero digital, etcétera, etcétera. Y bueno, técnicamente pensé, bueno, técnicamente se puede. Está el sensor de Fuji, el GFX de formato medio digital, que no es formato medio analógico, no es tan grande como un 6x4,5, es 33x44, una cosa así. Dije, bueno, hacen un sensor de 33x33, focal de 70mm 2,8, que podía ser, etcétera, etcétera. Todo tenía como que podía ser, pero era muy raro, ¿no? Y yo como alguien que lleva haciendo las noticias en YouTube sobre el mundo analógico, sé que lo mejor es esperar, no saltar a conclusiones. Y luego, aparte que era una cámara digital, la cual en teoría yo no tendría por qué hablar en mi canal, porque generalmente hablo de fotografía analógica, aunque me da igual un poco a una cosa que a la otra. Prefiero el tema analógico. Pero vamos a ir un poco a la historia. Al final ha sido falso, ¿vale? Vamos a empezar por ahí, si yo estaba esperando a que era, es falso. Pero la historia empieza con que Rolly Flex se fue a la quiebra hace ya, yo creo que 10, 12 años. Lo que quedaba de Rolly Flex se fue a la quiebra y se subastó todas las piezas. Hubo recambios, maquinaria, maquinaria de testeo, piecerío, todo. O bueno, básicamente se descompuso la marca. Y hubo marcas que compraron piezas para recambios, hubo marcas que compraron la propiedad intelectual, que es el nombre, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay un largo etcétera de qué pasó. De ahí salió, por ejemplo, Rolly, que es una marca que hoy está en la industria fotográfica, que la veréis, que si os metéis en Rolly.de, de Deutschland, Alemania, venden todo tipo de achiperris y cosas que no tienen nada que ver con esto, ¿vale? Tienen que ver con la fotografía, pero básicamente son productos que parece que vienen de una fábrica de China, donde le ponen el sello Rolly. De hecho, tengo aquí una luz LED LED de Rolly, ¿vale? Y tenemos ahí Rolly aquí arriba en naranjita. Y esta es una cuenta de Instagram, tiene 22.000 seguidores. Si os metéis, venden bolas de cristal y sujeta bolas de cristal para hacer fotos del mundo al revés. Bueno, lo que se lleva hoy en la fotografía, que yo no voy a entrar a comentar, la cual no tiene nada que ver con la fotografía analógica que tanto queremos, ¿vale? Es como Polaroid, cuando Polaroid se hacían gafas de sol y hacían radios, y bueno, ahora hacen radios otra vez, pero bueno, ¿me entendéis? Que no es, o Polaroid hacía televisiones, ¿vale? Que esto era un rebranding total, sino que existe esa Rolly, luego existe la peli de Rolly, que la peli de Rolly es una submarca, entre comillas, de Maco Direct, que no tiene nada que ver tampoco con Rolly Flex, ¿vale? Aquí empezamos a ver un poco qué es lo que va pasando. Y luego tenemos la marca que realmente compró la mayoría del piecerillo, los recambios y todo, que es DW, una marca alemana, una especie de taller de cámaras alemanas, que mantienen la cámara SY6, si no me equivoco, que es una cámara un poco lo último de la Rolly Flex, que es como la SL66, que es una Rolly Flex, me sale... ¡aj! Reflex, que tiene objetivo intercambiable, de hecho tiene creo que hasta autofoco, es una barbaridad de cámara, la verdad que está muy chula y dispara película. Y esta gente sigue haciendo revisiones a unas cámaras de Rolly Flex, porque tienen recambios, etc. Incluso yo no sé si llegó a comprar parte de las piezas una marca que se llama Magic Flex, que hace un trabajo fantástico de reacondicionado de cámaras Rolly Flex. Pero lo que yo vengo a decir es, primero, la mayoría de los medios de comunicación hoy en día, analógicos o no analógicos, viven de los clics, ¿vale? Igual que habéis hecho clic en este vídeo, a mí me van a llegar 0,0000000 un céntimo por cada clic, por lo cual cuanto más cara de bobo pongo y más saco con la Rolly Flex haciendo el gamba, vais a presionar en los clics y yo voy a ganar un dinerito. Entonces la gente salta a conclusiones súper rápido. El primero que tiene la noticia se lleva los clics, se lleva todo. Tenemos que intentar parar un poco eso. Luego tenemos el problema de que somos una comunidad que estamos bastante desesperados con que vengan novedades. Entonces se ha aprovechado. Y esto todo ha sido un proyecto de carrera de un chico americano que lo que ha hecho es simplemente lanzar este dominio, esta página de Twitter, decir que viene algo y observar lo que pasaba. Y ha pedido disculpas porque entre muchos hay gente que se ha ofendido, pero lo que viene a decir es lo que tenemos que aprender es intentar no asumir que todo es verdad e intentar pensar un poco por nosotros mismos, buscar en Google Rolly Flex, historia de Rolly Flex un poco que ha pasado. Y eso nos ayudaría mucho a entender lo que ha pasado en este momento. Y eso me pasa porque yo esto vengo a explicarlo y hago un vídeo aquí en YouTube porque a mí me ha pasado con las subidas de precios de película, donde si Kodak anuncia una subida de precios de película de un porcentaje, vamos a decir 5%, pero de toda la gama de productos hay 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, de repente un producto 60, seguramente porque no lo fabrican ellos, sino que a veces viene de un proveedor, por ejemplo las cámaras desechables, Kodak no tiene una fábrica de cámaras desechables, es una fábrica china que le provee a Kodak, todas las revistas, todos los periódicos online de fotografía analógica van a decir Kodak sube precios 60%, porque es mucho más heavy, mucho más clicable, mucho más guay darle al 60% y las noticias, el oh Dios mío lo que ha pasado, quiere decir que sube precios Kodak entre un 5 y un 60%, pero bueno que solo un producto, sobre la media son 17%, eso no tiene gancho, no tiene ganas, y esto viene a explicarlo sobre nosotros como consumidores de contenido, como los que lo publican, pero peor aún es que cuando Kodak anuncia una subida de un 5%, hay gente que encuentra un artículo de hace un año donde subieron un 30% y lo comentan como diciendo Kodak sube un 30%, pero tío, que eso viene de hace un año, que lo de ahora es un 5%, aunque Kodak sube de 30 en 30%, bueno, a eso es otro tema, pero quería comentaros un poco la historia del Roliflex falso y cómo hemos llegado a cogernos a nada, nos agarramos a las cortinas como un gato, porque queremos algo, queremos noticias buenas de película, de fabricantes, de recambios, de todo, y nos aferramos a que sí, que sea real lo que no es real. Así que nada, lo dicho, con esto espero que aprendamos todos un poco, medios de comunicación, me da igual, salió en Petapixel, Disparafilm hizo un vídeo, y Disparafilm también lo hizo con el punto de vista de esto, parece que no es real, pero si, por ejemplo, le preguntó a Rolay, a este Rolay si era cierto, y este Rolay es como si le preguntas al badulaque de la esquina, al que vende cromos a pela, o el todo a 100, si Coca-Cola va a dejar de hacer Coca-Cola, no tiene nada que ver, estos no saben lo que está pasando en el mercado, o creo que no saben, igual me equivoco yo, no lo sé, pero bueno, lo dicho, que esperemos que las noticias sean buenas, esperemos que las noticias reales, por ejemplo, que Pentax está trabajando en una cámara analógica, se lleguen a buen final, que Kodak suba precios, espero que sea para que tengamos película muchos años, que Ilford siga invirtiendo en película como están haciéndolo, y esas son las noticias que tenemos que intentar estar contentos, ¿vale? Así que nada, lo dicho, este es el vídeo mío de hoy, sobre Roliflex y la gran estafa, o las noticias falsas, los fake news, como dicen los americanos, y lo que la gente hace, así que no os creáis todo lo que leéis, y mucho menos tampoco de YouTube, yo tampoco soy la referencia mundial de lo que está correcto a lo que no, pero buscar más fuentes, investigar un poco antes de levantar la liebre, y empezar a aplaudir, y haceros ilusiones sobre cosas que quizá no sean reales, pero bueno, lo dicho, Roliflex no vuelve, tristemente, aunque si viene una cámara telemétrica pronto, pero no os puedo decir que todavía, así que nada, hasta la próxima, adiós. Gracias. Gracias por ver el video